Esta milonga hay que tener primeramente Una buena compañera que lleve en la sangre el ritmo de fuego así Hola queridos compañeros, queridos compañeras, queridos compañeres Bueno, es muy lindo estar acá abriendo un nuevo año del Instituto Patria Haciéndolo con mis compañeros de gabinete y con Cristina La verdad es que un poco lo que comentaban De dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos Sabemos que estos últimos cuatro años fueron realmente difíciles Y lo sabemos porque nos atravesó en el cuerpo Nos atravesó en las angustias A ninguno de nosotros ni nosotras nos tienen que venir a contar Lo que fueron cuatro años en el liberalismo Porque no hubo una sola persona que no haya sentido En su propia vida de qué estamos hablando Y estos cuatro años cobró una potencia arrolladora El movimiento de mujeres y diversidades en la calle Creo que con su pluralidad, con su criterio crítico Con su amplísima diversidad del movimiento de mujeres y de diversidades Fue, yo me arriesgo a decir, la actora más dinámica La sujeta política, más vital, más antineoliberal de estos cuatro años Ha sido claramente quien primero, todos sabemos Hizo el primer paro al macrismo, el primer 8 de marzo Ahora vamos a estar en las vísperas del 2016 Y ese movimiento es un movimiento que se encarnó muy fuertemente A partir del 3 de junio del 2015 Pero que tiene una raíz de muchísimas décadas Y de muchísima historia Con mucho mayor nivel de soledad Acá la tengo a Estela Díaz Un aplauso para Estela, una luchadora histórica Que sabe de cuando era mucho más en soledad Esas peleas Lo cierto es que esa lucha Esa lucha que no solamente hizo que ganemos las elecciones Esa lucha que como dijeron al comienzo Hicieron que esta tragedia Que es el neoliberalismo Pudiéramos desbancarla en cuatro años También hizo que se conquistara este ministerio El ministerio de las mujeres Implica un hecho histórico Porque implica la conquista De esas calles De esa lucha De esa movilización De esa conciencia clarísima De cuando las mujeres Y las diversidades Dicen basta a las opresiones Basta a la violencia Y se conjugó Con otra cuestión Que es una decisión política Y sabemos Porque la Argentina Tiene una riquísima historia De luchas y de movilizaciones Que cuando esa movilización Se conjuga con una decisión política Se arma una constelación Con una potencia imparable Nuestra historia Nos lo ha demostrado Una y otra vez Y por eso Yo insisto En que nos encontramos En un momento Muy particular En una ventana política En donde tenemos que hacer Toda la fuerza Para llevar adelante Todas las reformas Que sabemos Que eso no nos va a dejar En un pie de igualdad Y vamos a vivir A partir de acá Cuatro años En una vida libre de violencias Las mujeres Y las diversidades Porque no somos ingenuas Porque sabemos Que lo que estamos atacando Es un sistema Es algo que es estructural No se trata de algo Que podemos resolver Muy rápidamente Ni con la mejor voluntad Ni con la mejor política Porque estamos atacando Un sistema Que es injusto Un sistema Que nos oprime Que nos subordina Que siempre Se basa En privilegios Y esa tarea Para desarmar eso Para desarmar Ese sistema Injusto Y cuando hablamos De justicia social Quiero decir Que no es posible Pensar En justicia social Sin feminismo Porque si no es Justicia social No es posible Desde el Ministerio De las Mujeres Géneros Y Diversidad Vamos a trabajar Muy fuertemente En políticas De abordaje integral Contra las violencias Por razones de género Y vamos a trabajar Muy fuertemente En políticas De igualdad Y en políticas De diversidad Lo vamos a hacer Con un equipo Muy potente Con un equipo De compañeras Y de compañeros Que están dejando Hoy El alma El cuerpo Lo están dejando Literalmente Hoy en el CSK En el Centro Cultural Me dijeron Que no diga más CSK Que los nombre bien El Centro Cultural Kirchner Con un trabajo Con el equipo De que está Hermoso Sepan que Esas tareas Que nos esperan Por un lado Son tareas Que nos atraviesan También transversalmente A todos los compañeros Del gabinete Y a las compañeras No hay posibilidad De llevar adelante Reformas estructurales Si no las hacemos Con una mirada transversal Que es la mirada De género Pero que por sobre todas las cosas No es posible De ninguna manera Pensar los desafíos Que tenemos por delante Y sobre todo Aquellos que queremos Vivir en una sociedad Más justa Y más igualitaria Si no entendemos Que es una tarea De todos De todas Y de todes Así que compañeros Compañeras A trabajar Porque nos queda mucho Mucho por delante Muchas gracias Un especial Agradecimiento A personas Muchas veces invisibles Dentro del equipo Patria Si me permiten Los nombro a todos Y todas Y después Los aplaudimos A su comisión directiva Con el intendente Jorge Ferraresi Con el intendente Pablo Zurro Con Teresa Parodi Aplaudan si quieren Con Rita Cortese Con Federico Bernal A los equipos Que han actuado En la atención Permanente De todos los que llegaban Mariana Ponce de León Luciana Escudero A Lucas Riquelme Que ha coordinado Los cursos De formación Política Alejandro Ferrarotti Y su equipo En la unidad De apoyo Pedagógico Junto con Cristina Catano En la italiana Monteagudo A Hugo Serpa Y su equipo De la puerta Como decimos nosotros Roda, Paola A Marcelo A Marcelo Sebastián A Lucía Lara Muchísimas gracias Senadora Nacional Senadora Nacional Mineria Directora Nacional De Articulación De Políticas De Políticas Municipales Del Ministerio Del Ministerio de Desarrollo Área Género Y Políticas de Cuidado Jorge Sotero Planificación AFIP Judith Zahí Área Género Y Derechos Humanos AFIP José Bení Querente General Administración General De Fuertos Sociedad del Estado Nerio Neitpoti Vice-Rector Universidad De Lanús Y Lucía Liliana Masur Disculpe Masure Ex-Presidente Del INFA Mientras nos avisan Algunos que estén faltando Vamos a escuchar Entonces ahora A Daniel Arroyo Ministro De Desarrollo Social De la Nación Buenas tardes A todos A todas De verdad Un gustazo En serio Compañeros Compañeras Muy contentos De estar acá Agradecerle a Oscar Agradecerle a Claudia Agradecerle a todos Muchos funcionarios Del Ministerio De Desarrollo Social Han trabajado Han desarrollado Y han planteado Ideas del Patria Y hoy tienen la posibilidad De ponernos en marcha Del Estado Eso es lo que es Muy importante Quiero contarles Que Nosotros Sabemos Que nuestra Tarea Primera Es parar La caída Estamos preocupados Creemos que la situación Social está agarrada Con alfileres Que está mal Que está complicado De verdad Que hay varios problemas Pero en esencia Hay tres problemas Uno es el costo De los alimentos Dos es el endeudamiento De la familia Todo el mundo De plata Y termina tomando crédito Al 200% De interés anual En la financiera En la esquina Y tres es que está Complicado el trabajo Partimos Partimos de la base Y hemos conversado Claramente De que primero Tenemos que poner Un piso A la caída Social Nuestra primera Tarea Es hacer Que la Argentina Deje de caer Y ahí planteamos Tres políticas Uno La tarjeta alimentaria El plan Argentina Contra el hambre Llegamos ahora Ya a un millón De tarjetas Con esfuerzo de todos Con tarea de todos Con un gran esfuerzo De todos Porque sabemos Que lo primero De lo primero Es que todos coman En la Argentina Y arrancamos Desde esa base En una situación Muy crítica Muy complicada Estamos tan abajo Que es la primero Que queremos Nuestro primer éxito Es que aumente El consumo de leche Estamos tan abajo En la Argentina Que viene bajando Todo el tiempo El consumo de leche Y nosotros estamos Obsesionados Con que la tarjeta alimentaria Empiece a modificar eso Ese es nuestro primer objetivo En un contexto tan difícil Además de la tarjeta alimentaria Que todos coman Y todos coman bien Es mover la economía Desde abajo No creemos En el derrame Creemos que esto se desarrolla De abajo hacia arriba La tarjeta alimentaria Son 70 mil millones De precios al año Que van a mover La actividad económica Que van a generar Crecimiento desde abajo Que van a hacer Que la pyme El comerciante El supermercado El almacén El que está en el puesto En la esquina El de la agricultura familiar La feria Empiecen a moverse Y a desarrollarse Queremos extender Todo Todo es todo La tarjeta alimentaria Tiene que ser Un objetivo Y es que todos coman Y todos coman bien Pero también Es generadora de trabajo Vamos a desarrollar Ya está Lo estamos haciendo En modo prueba Y tiene que salir bien Y vamos a aplicarlo En marzo Un sistema A través de Cual van a poder vender Por el celular El puestero de la esquina El quintero El que está en la agricultura Familiar Todos Nosotros queremos Que todos pueden vender Y que todos Es el primer objetivo Que todos coman Que todos coman bien Que haya trabajo En la Argentina Agricultura familiar Economía popular Y mover la economía Desde abajo También sabemos Que tenemos que Desendeudar a las familias Nos van a ver Dentro de poco Poniendo en marcha Un sistema de crédito No bancario A tasas muy bajas Del 2 o 3% No es Para máquinas y herramientas Nosotros lo que apuntamos Básicamente Es que el carpintero Tenga una sierra circular Que quien cose ropa En su casa Tenga una máquina de coser Armar un sistema de crédito Para máquinas y herramientas De lo chiquitito Desde el suelto Hasta la empresa recuperada Un gran sistema de crédito A tasas muy bajas Que haga dos cosas Que tenga máquinas y herramientas La familia Para empezar a trabajar Y que Y de ese deudor Al que está tomando crédito Hoy al 200% De interés a nueve Porque la persona Que nosotros queremos dar crédito La que ya está tomando crédito A tasas Que decir Que son usuarias Es ser demasiado respetuosos Eso también es parar la caída La caída se para Con que todos coman Y coman bien Se para con máquinas Y herramientas Para trabajar Y se para con trabajo Vamos a hacer un cambio En los planes sociales Vincular planes sociales Con trabajo Hacer una gran articulación Para desarrollar Actividades En la construcción En la producción de alimentos En el textil En la economía Del cuidado Y en lo que tiene que ver Con el reciclado Todo eso Queremos hacerlo Antes de abril Para parar la caída No empieza La política social Eso es lo que nos da pie Para hacer otras políticas sociales Todo lo que estoy contando Y todo el esfuerzo De un montón De los que estamos acá Que le ponemos al cuerpo Que vamos Venimos Trabajamos Corremos Estamos de un lado Para otro Es para lograr Parar la caída Y empezar a construir Una política social De ahí viene La política social Que son muchas De las ideas Que salen del patrio De ahí viene Todo el tema De trabajo Después viene Todo el tema De primera infancia Un gran plan Y una gran política Para jóvenes Generar un gran mecanismo De desarrollo local Y economía social Transformar la política social Y construir un nuevo paradigma De política social Pero para llegar a eso Primero teníamos que lograr Parar la caída No lo logramos todavía Pero estamos trabajando En serio Estamos extendiendo en serio Con la colaboración De todos Nos parece Que realmente Es un momento crítico El Ministerio de Salud Social Lo dije siempre No lo digo ahora Lo dije siempre Es lo mejor que tiene El Estado en Argentina Pues un montón de gente Que preparó Se estudió Trabaja Y además le pone garra Corazón Y vino Simplemente contarles Que queremos estar A la altura Que queremos empezar Una segunda etapa De la política social Habiendo generado Estos instrumentos Que sabemos Que la situación Está recontra Complicada De verdad Miramos permanentemente A la cara De los que la pasan mal Y de verdad La pasan mal Y mal De verdad Y que sabemos Que viene una tarea Importante por delante Y es empezar A reconstruir Solo agradecer a todos Decir de verdad Que mucho De lo que surgieron Como ideas Como propuestas Como corazón Como iniciativas Como dudas Desde el patria Queremos llevarlas adelante En el ministerio Y decirle a todos Que nos ayuden Porque la verdad Que la cosa Está muy complicada Y en serio Y en serio Y de verdad Necesitamos empezar A construir un mecanismo Para reconstruir La movilidad social Ascendente En la Argentina El argentino Tiene movilidad social Descendente El que era clase media Pasó a ser nuevo pobre El que era nuevo pobre Pasó a ser pobre Pobres estructural El que era pobre Pasó a ser indigente El que tenía changa Dejó de tener changa El que tenía laburo El que está endeudado Nosotros hemos de reconstruir Es un camino inverso Esas son las políticas Que queremos encarar Y de verdad Hacerlos con todos Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Compañeros Compañeras La enorme alegría De estar Aquí en la actividad Del Instituto Patria Recuerdo cuando Hace ya mucho tiempo Oscar llamaba Y decía Nicolás Necesitamos aulas De la UMED Para hacer las actividades Y por suerte Las actividades crecian Y ahí ya También crecía A la universidad Y no teníamos aulas Y aquí llamábamos Con Oscar A Claudio Bueno, llamamos a Claudio Y la verdad que Poetra siempre estuvo Y creo que alguien lo dijo En momentos Donde no era fácil En momentos donde Algunos dudaban Que Que la nueva derecha Neoliberal Estaba en una etapa De nueva hegemonía ¿No? Decían algunos Pero acá Este sindicato Siempre le puso el cuerpo Así que también Le agradecimiento Armando A Claudio Y a todos La verdad Muy agradecido Y la verdad Que cuando El neoliberalismo Sembraba Desesperanza Cristina El Instituto Patria Bueno Todos los que Nos sentimos Parte Del campo popular Empezamos a cosechar Esperanza Y eso es la magia De la política Y eso es la magia De la organización popular Eso es la magia De poder poner Las utopías En el futuro Aprendiendo de la historia Eduardo Baliano Dice que Lo único que se hace De arriba Hacia abajo Es un pozo Todo lo demás Se hace De abajo Hacia arriba Entonces La satisfacción Que tenemos todos Y todas De estar acá Con tantos compañeros Y compañeras No solo acá Sino también afuera Y que no hay otro espacio político Con la capacidad De organización Que tenemos Todos los que nos sentimos Parte De esta nueva épica Que está atravesando La Argentina Porque seamos conscientes Que lo que estamos haciendo Con tanto esfuerzo Todos Todos Y todas Los argentinos Y las argentinas No es solo Para nuestro país Es para una América Latina Hackeada Que tiene puesta La esperanza En lo que podemos hacer Nosotros En nuestro país Para que desde aquí Multiplicar Una nueva oportunidad Y un nuevo cambio Para nuestro continente Y agradecer al Patria Porque yo tuve El enorme privilegio De coordinar Conjuntamente Con una gran amiga Virginia García Los equipos Del frente Del frente de todos Y la verdad Que el Patria Fue Columna Vertebral De cada una De las comisiones Y eso fue fundamental Al momento de pensar Los nuevos caminos Todavía transitar Y al momento También de clarificar Lo que se hizo En estos En estos cuatro años Que yo antes De dar los lineamientos De lo que estamos haciendo En el ministerio Con tantos Compañeras y compañeros Quiero sintetizar Lo que es el retroceso Que hemos transitado Que no solo implica La pobreza La desesperanza En nuestro país Sino también Como han Encadenado La capacidad De respuesta Del Estado Y voy a dar Un solo ejemplo Para que tomemos Conciencia De lo que supimos Todos los argentinos Hacer y construir Y lo que se hizo En estos cuatro años En la gestión de Mac Como todos sabemos Argentina tuvo Un plan Que era Conectar igualdad Que era una computadora Para nuestros niños Y niñas Para la escuela Y para el hogar En una compra importante Que se hizo De uno de los tantos planes Que tenía ese gobierno Fue una licitación De mil Millones De dólares Mil millones De dólares Diez años después Lo dijo nuestro ministro En esta priorización De las políticas públicas Nuestro plan De lucha Contra el hambre De garantizar El derecho A la alimentación En la Argentina Es una inversión De mil millones De dólares Una década después Y eso sintetiza Lo que hizo El gobierno de Macri La caída De la Argentina Y las cadenas Que le pusieron Para delitar La capacidad De respuesta Del Estado Y dar vuelta Estos procesos Que tanto daño generan Entonces tenemos Que también Compañeras y compañeros Lo debatimos mucho Aprender De nuestra historia Y ver América Latina Para que no volvamos A transitar Estos procesos Que implican Retrocesos Que ponen en jaque Generaciones enteras De latinoamericanos No solo defendiendo Nuestras democracias Sino consolidando También los cambios Necesarios Culturales Para que esos cambios Positivos Sean Permanentes Porque es lo que Necesita nuestro continente Y decirles que Brevemente Para no extenderme Que nuestra Nuestro principal problema En el campo De la educación Es la desigualdad Es la desigualdad Y que ahí tenemos Que poner el foco Porque nuestra escuela Ha perdido La centralidad Es en un espacio De construcción De conocimiento Y muchas veces Algunos se preguntan Lo suelo repetir Porque cada entrevista La mitad me preguntan Por evaluación ¿Vamos a evaluar A la escuela? Digo Claro que la vamos a evaluar Pero más que preguntarnos Si vamos a evaluar A la escuela Preguntémonos ¿Qué vamos a hacer Para que la escuela Sea la principal institución De la Argentina Para romper La realidad De desigualdad Que hoy transitamos? Donde nuestros maestros Que algunos sectores Minoritarios Cuestionan Son los que han puesto El pecho Para sostener Una crisis Que también Los golpea A ellos Y también Esos mismos Que preguntan Bueno ¿Van a evaluar? Les digo ¿Por qué se callaron La boca Cuando en cuatro años Incumplimos leyes Que aprobó El Congreso Nacional Que aprobó El PRO Y el UCR Como la Ley De Financiamiento Educativo? Porque fue el esfuerzo De todos Los argentinos Y las argentinas Logramos por primera vez En el 2015 Que solo en educación Se invierta El 6,1% De nuestra riqueza En educación Y entonces Empezó a caer ¿Dónde estaban Los defensores De la escuela Que hoy preguntan Si se van a evaluar Que silenciosamente Avalaban Las políticas De ajuste Sobre la escuela Y sobre la ciencia Como dijo Roberto Entonces Frente a eso Es También ser Consciente De los desafíos Que tenemos Por delante Nuestra gente Es simple Lo dijo el presidente El domingo Ante la asamblea Legislativa Cumplí la ley La ley De educación nacional La ley De financiamiento educativo La ley De educación Técnico profesional La ley De educación Sexual integral Los 180 días De clase Es establecer El diálogo Constante Para federalizar La educación Con las provincias Y con la ciudad De Buenos Aires Y con las organizaciones Docentes Porque los cambios De la educación Llegan A la hora De la mano De los maestros Una consigna Básica Es irracional Pensar Que confrontando Con los actores En sistema educativo Se puede mejorar La escuela Bueno Eso quisieron hacer Durante estos cuatro años Y para nosotros Hemos dado pasos importantes Primero La definición De nuestro gobierno De cumplir Estas leyes Y trazar el camino Para que en los próximos cuatro años Vuelvan a ser Una realidad Ese compromiso colectivo Convocamos A la paritaria Nacional docente Reemplazando el conflicto Con el diálogo Y para discutir No solo salario Sino Cómo logramos Que la escuela Tenga la capacidad De dar la respuesta Que nuestra sociedad Necesita En la Argentina Que describía Daniel En esa Argentina Que nos duele Y en esa Argentina Que debemos lograr Parar la caída Y la escuela Tiene un rol Central Porque sabemos Que estamos En una situación Fiscal compleja Lo que tenemos Que hacer Es institucionalizar El camino Institucionalizar Lo que vamos a hacer En los próximos cuatro años Y va a ir sumando Musculatura A partir No solo De lograr La recuperación De nuestra economía De la fortaleza Del Estado Sino también A partir de la ruptura De las cadenas De la deuda Que hoy tenemos Que es ahí Donde también está Puesto el compromiso De nuestro gobierno Y de todos los que estamos aquí Porque cada dólar Que se va Para pagar esa deuda Que sostuvo La titulación financiera Y la fuga Es un dólar menos Para enfrentar el hambre Para financiar la educación Y para financiar también La reactivación De nuestra economía Y eso también Lo tenemos Claro Y en esta institucionalización Del camino También creo Compañeras y compañeros Que debemos asumir El desafío De visibilizar Todo lo que tenemos La obligación Ética y moral De modificar No hay que esconder nada Tenemos que demostrar Claramente La situación De nuestro país Lo que nos duele Y asumir El compromiso De empezar a transitar Un cambio Profundo De la agenda Que nos dejó Este gobierno Que gracias al compromiso De Cristina De Alberto De todos los compañeros Y compañeros A partir de la unidad Se generó Una nueva alternativa Y una nueva oportunidad No para Argentina Para América Latina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para bailar Se necesita más que nada Amar la vida Porque vida Todo lo que yo me salgo En los compases De un paso De mi flor Y de mi amor ¡Gracias!